Lo que tenemos es un compromiso con nuestro programa electoral. Nos hemos presentado a las elecciones estableciendo cinco ejes de garantías constitucionales, entre los cuales se establece una garantía constitucional que se refiere a blindar los derechos sociales constitucionalmente, una garantía constitucional que se refiere a blindar las puertas giratorias y establecer controles constitucionales que impidan que la corrupción sea una práctica generalizada en nuestro país. Hemos establecido o nos hemos comprometido en nuestro programa a establecer garantías constitucionales que garanticen el mejor funcionamiento de la justicia para todos y para todas. Hemos establecido un compromiso que plantea garantías constitucionales para que el voto de todos los españoles y las españolas valga lo mismo y hemos establecido un compromiso de que existan garantías constitucionales de que existe en este país derecho a decidir. Para nosotros el referéndum en Cataluña es una manera de solucionar un problema que se ha enquistado y por eso apostamos porque en esta legislatura esta ha de ser una de las vías de diálogo. No hay que tener miedo a la democracia, no hay que tener miedo a que la gente vaya a votar. Se hace en los países más avanzados como Inglaterra o Canadá y por tanto se puede hacer perfectamente en España. Eso tendríamos que hablar y formaría parte de la discusión que tenemos que tener conjuntamente todos. ¡Gracias!